Con materiales simples como tubos de PVC o cartón, alumnos del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la UAM aprendieron a elaborar telescopios para observar cuerpos celestes y desarrollar sus capacidades científicas en las áreas de astronomía y física. La Coordinación de Capacitación Astronómica de la Benemérita Autónoma de Puebla, por medio del proyecto del Aula al Universo, realiza este taller para que los estudiantes, además de aprender a construir telescopios, los utilicen correctamente para hacer observaciones del Sol, planetas, asteroides, nebulosas, galaxias, cúmulos estelares y la Luna.